Estamos realizando unas jornadas de trabajo que se llama Manchando al Tigre 2, el arte de la manera Aldo Boglietti, que se inició el sábado 8 de septiembre y finaliza el sábado 15 de septiembre, es a partir de las 10, 11 de la mañana hasta la noche 1 de la mañana, donde se pueden ver a artistas trabajando aquí en este ámbito del Fogón de los Arrieros. Soy Silvio Ibarra, estamos dentro de Manchando al Tigre 2 en el Fogón de los Arrieros. La verdad que es un placer poder compartir con tantos artistas y participar de este evento que es una renovación del ambiente cultural de Resistencia. El cierre es el sábado 15 de septiembre, donde se van a exponer todos los trabajos que se realizaron durante estos días de jornadas de trabajo y va a haber como todas las noches un espectáculo musical, un número del ballet contemporáneo que también baila actuando como cierre de esta jornada de Manchando al Tigre 2.